Siempre yo le canto de la realidad que está en el barrio Y cheque a lo que traigo, si, de este ritmo que no va a parar Siempre yo le canto de la realidad que está en el barrio Y cheque a lo que traigo, si, de este ritmo que no va a parar Siempre yo le canto de la realidad que está en el barrio Porque a lo mío no está, sigue mi boca y mi mente, no voy a ir a ir De la cabina pa'l barrio, guardo los sinates y importarte, no me parto de la realidad De la cabina pa'l barrio, con lo que falta solo cuando es necesario para que no es suficiente De la cabina pa'l barrio, guardo los sinates y importarte, no me parto de la realidad que está en el barrio La realidad acerco, es el barrio y cería lo que traigo. Ciال que reconocieron panchalicías que le napierにな van. Siempre yo le canto,dzier la realidad acerco. Tengo un barrio. Cierl haciendo lo que traigo. Ciicanos fotשים van. Siempre yo le canto,canto,cantoYE. ! Es el barrio y cerría lo que traigo. Traigo, traigo Lleva, suena la octava hermano No queda peligro a la gente Buena, buena compadre Bacanos, ricos hermanos Cuanto que de ahí se tiran a su paso Calé, calé, calé La verdad no para Cuando se hace de corazón La verdad no para La verdad no para Cuando se hace de corazón Abro mis alas Entre vueltos con pasión Tengo la pana La brucia y la convicción De que tú sana Ni llena de motivación La verdad no para Cuando se hace de corazón Abro mis alas Entre vueltos con pasión Tengo la pana La brucia y la convicción De que tú sana Ni llena de motivación Como un chao Que fluya la melodía Junto a la inspiración Coniéndole sentimiento Cuando escribo una canción Me entrego al arte Constante Ya en mi religión Lo bueno Cambia Los malos Se naranjada Pelor La población Representó El barrio El amor El cigarro Con rima Que no libre Si esto puede ser un deporte Segue el antedaje Con el grave Mejora Quiere llegar a la meta Como una estrella fugaz El tiempo sigue avanzando Yo sigo en esto contento No quiero estarme chancando Que corra mi manantial Y su cabrara aumentando Abro mis alas Pongan a mi alma Libre el corazón Logrando encontrar la paz Con el momento El alma Me gasto Sigue avanzando Los años Que acaben más de esto Yo me estoy enamorando Y yo De esto no me quiero alejar Con la vida Me voy acompañando Nunca hasta proceso Nunca hasta tropiezo Me ha estado levantando La noche más lo que escribo Ya buscí de la suma Ventura locura Que mi mente inunda Que parezca en su vida Es tan profunda Que me gustó lo que viene acá Y la potencia me luna A luz de vela Y muy poca fortuna Con muchos anhelos Y experiencia que suma Sigo con mi rumbo Compartiendo mi rumbo Y el problema de rumbo La música es la calumbre Y en esta penumbra Entre sombra y luna Sé que nada me confundía Todo es a mi mano Mi rama se la seguridad Con su atención De la paz En este punto Machito Siempre no me quiero alejar En la vida Me voy acompañando Sigue empezando los años Tratando el mar de crento Yo me estoy enamorando Tratando el mar de crento Cuando se hace de corazón Abró mi cara Entremos con pasión Tengo la pana La fuerza y la convicción De que tú sana Tratando el mar de crento Y nos estamos una vez más Yo me voy a apagar la capa Ah Yeah Buena, 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 buena La gente sigue al lado Buena, la gente Vamos a estar escuchando La positiva acá Con mucho respeto Un poquito de arte Vale, vale Tengo un poquito de arte ¿Los pinosушки? Otro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.